Bueno pues muy buenas a todos y como he visto en el título, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de la crítica, la review, mi opinión al fin y al cabo de la nueva película de Paco León, Rainbow, en Netflix. Así que, ¡dentro crítica! Bueno gente, ya he podido ver esta película, la nueva película española de nuestro querido cine nacional que la ha hecho Paco León, ahora hablaremos un poco de él y que yo no pude ver en cine debido a que creo que me pilló con Avatar que tenía las entradas compradas, también llegó Don't Worry Darling en el mismo día, o sea, como que ha habido muchos estrenos, la verdad, y creo que se ve en el canal reflejado había bastante crítica, ¿no? En general. Y bueno, pues me esperé a que estuviera en Netflix porque tengo que ser sincero con vosotros, tampoco me llamaba el tráiler de esta Rainbow para, bueno, ver el cine, no, no, la quería ver en Netflix y tal, y sabéis que casi siempre suelo ver las pelis en cine, ¿no? Pero esto obviamente había que dosificar las entradas o la decisión de película, ¿no? Para ir a ver. A ver, vamos allá con la sinopsis, como siempre, hablar un poco de lo que va la película, director, reparto y vamos con mi opinión. Dice, es larguita la sinopsis, pero dice lo siguiente Dora es un adolescente con un talento extraordinario para la música y una energía interior difícil de contener Tras una fuerte discusión con su padre, el día de su cumpleaños, Dora se marcha de casa en compañía de su perro, Totó, y comienza un viaje en busca de su madre, a la que no ha conocido porque desapareció cuando ella era un bebé. Por el camino va haciendo nuevos amigos, con lo que se embarca en una road trip rumbo a Ciudad Capital, pero también se enfrentan a peligrosos enemigos que tratan de impedir por todos los medios que descubre el misterio de su pasado. Y dice también que es una versión contemporánea y muy libre inspirada en el clásico literario El Maravilloso Mago de Oz. ¿Me entendéis, no? Una versión, ¿cómo decirlo? Libre inspirada, como dice ahí. A ver, la película dirige Paco León, hablando claro, un pedazo de artista Paco León es un artista a nivel nacional a la que el 80% diría de mi público español, castellano, sobre todo que seáis de aquí, le tendréis cariño, seguramente, digo 80 por decir una cifra más o menos, pero la gran mayoría creo que sí, porque es un tío con el que no hemos reído, con el que personalmente me he criado, ¿vale? He visto casi toda la carrera de Paco León, o más o menos su crescendo, ¿no? Su ascenso desde que yo era un niño, realmente era un puto niño pequeño, viéndolo en Aida, en la serie, ¿no? Y da él como aquel en Luisma, que todos lo conoceréis, pues bueno, Paco León, ¿no? Luego se metió en dirección, se atrevió a dirigir, una película muy barata, pero que, oye, pues tuvo su revuelo, que fue Carmina y Revienta, si no recuerdo mal la primera, no, la tengo por aquí creo que fue Carmina y Revienta, con su madre, ¿no? Grabándola también y, o sea, Carmina y la segunda parte, ¿vale? Que ya a mí no me gustó tanto, fue Carmina y Amén, si no recuerdo mal luego su tercer largometraje fue El Kiki, el amor se hace, sobre las filias no creo que era sobre las fantasías sexuales y tal, una película bastante sensual en ese sentido sobre ese tema, que bueno, a Paco León le gusta todo este rollo, ya lo sabéis, ¿no? es muy, vamos a decir histriónico y bueno, a mí Kiki el amor se hace, tampoco es que me produjera una... no es que me encantase, ¿vale? Estuvo bien, la verdad es que estuvo curiosa, pero no es que me encantase y aquí se mete, no sé si para ya trabajar, como dijo él en una entrevista hace poco, que quería trabajar pero ha hecho una película bastante rara, lo digo ya en el reparto tenemos a la, bueno, cantante, ¿vale? Modelo también creo y ahora actriz, porque es su primer papel me parece Dora Postigo, que es hija de la modelo Bimba... Bimba... ¿lo tengo aquí? Un momento Bimba... un momento, un momento, un momento Bimba Bosé, efectivamente, que estaba utilizando, es de Bimba Bosé hija de la modesta Dora Postigo, ¿vale? que es, creo que es su primera película, la primera vez que actúa Ajax Pedrosa, ¿no? Realmente que es su apellido, creo tenemos a Ajax, que, bueno, de los cantantes Ajax y Prog, ¿no? que aquí lo ha llamado Paco León y tenemos la aparición de tres actores muy buenos que voy a destacar, sobre todo dos de ellos, que es Carmen Maura, maravillosa y la otra Carmen, que es Carmen Machi ¿no? Un dueto atronador, básicamente y Luis Bermejo, era ese tercer actor que a mí también me encanta y lo ha llamado Paco León para esta película a ver, a mí la película no me ha gustado nada te voy a decirlo, a mí la película no me ha gustado absolutamente nada creo que es una tontería de película realmente creo que es una película que ha hecho Paco León como excusa ¿vale? como excusa después de seguir haciendo películas de seguir realmente ganando dinero, ¿no? como su profesión, que es ser cineasta, ser actor y tal, pero creo que es una idea pésima, creo que es una idea que no funciona bajo mi punto de vista, y encima encima, es que lo que es la película en sí, es una tontería es una tontería, es que no cala, o sea te están presentando esta versión, ya veréis, ¿no? del mago de Oz y te das cuenta de que el concepto mago de Oz con el concepto underground de la España castellana pues no funciona una puta mierda eso de primeras o sea, lo que es el guión, la película la idea, el argumento en sí, eso es mi punto de vista, ¿vale? creo que es una tontería, una pamplina hablando feamente, ¿no? una cosa insustancial de mi punto de vista luego tenemos a los protagonistas que, bueno son tres sobre todo esta Dora Ajax haciendo de, ¿cómo se llama? muñeco, creo que se llama muñeco o algo así su personaje que hace como de como si fuera un perro ya tiene un poco de comparación al mago de Oz, ¿no? con cierto personaje pero Ajax tengo que decir que es de los que más me ha gustado me ha sorprendido el cantante Ajax creo que es mínimamente de los que me ha sacado más sonrisa de los que más me he reído con él y del que creo que Chalo Tonto más metido en su papel lo digo en serio más que la propia protagonista me gusta mucho como se rasca, ¿no? ahí como va vestido como habla como el balbuceo ¿no? que tiene me ha gustado mucho me ha gustado como si fuera un perro de la calle me ha gustado mucho la verdad este Ajax pero lo demás no lo demás no no le veo bueno, Paco León alguna vez hace algún músico perdón, algún uso interesante de canciones de música de tecno de pop, etc pero esta Dora Apóstico está haciendo de la propia Dora de nombre pues no me la ha creído en ningún momento no creo que sea una buena lección de casting y a mí es que no me ha gustado para nada es una chica muy plana es una chica que no transmite emociones y que yo personalmente creo que ha actuado de una forma muy, muy pero muy, muy, muy insuficiente al menos para mí en esta película luego tenemos la aparición como he dicho antes de Carmen Mauro y Carmen Machi que yo las adoro la tengo en un pedestal ahí a las dos Carmen Machi pues ya realmente es amiga de Paco León para toda la vida porque como recordaréis ellos dos eran hermanos en la serie Aida Carmen Machi como Aida protagonista y su hermano Paco León interpretaba a Luisma Luis Mariano García que recuerdo que recuerdo de esa época aquí en España de aquella serie que duró diez maravillosos años y que nos hizo enreír tantas veces en familia Aida eso sí que era bueno eso sí que era bueno pero bueno volviendo a esta Rainbow como digo Carmen Mauro y Carmen Machi son prácticamente ya veréis un poco unos papeles más antagonistas en ese sentido y a mí lo que no me ha gustado ha sido Carmen Maura la verdad que la he visto un poco pasado de vueltas no es que ella esté mal porque ella es un titán es una titán como actriz pero creo que la he visto el papel muy pasado de vuelta algunos diálogos muy tontos tiene que ver con esto de la fantasía idílica que parece el teatro de Mago de Oz pero no me convence su diálogo el enfoque que se le ha dado a su papel es que no me sacaba un poco mientras que Carmen Machi joder espectacular Ajax en serio Ajax y Carmen Machi de los vamos de los mejores interpretaciones de las películas luego es que es un papel que no tiene para mí tantos matices pero Luis Bermejo siempre cumple Luis Bermejo está muy bien y la película lo tengo aquí dura una hora cincuenta y siete minutos y se hace larga la película en el segundo acto vale a lo mejor desde los veinte minutos vale tú empiezas la película primero veinte minutos bueno ok pero desde los veinte minutos hasta casi el final madre mía la película tío qué montaje qué montaje más random es que para mí es como Rainbow que de subtramas que de personajes hay un chico afroamericano que si es bisexual es gay y por ahí bueno también no lo he dicho ni lo he querido mencionar por si acaso pero Paco León mete todo este todo este pues sí todo el ambiente que le gusta a él me refiero influencers por aquí pues sí la bisexualidad un poco este rollo no sé si se dice así perdóname por ser ignorante de estos temas que no conozco perfectamente pero este rollo de pues de queer ¿no? varias personas del colectivo LGTBI mete aquí el pastiche que les gusta a siempre y no quería hacer el tema me refiero porque mucha gente dirá que ya soy un tal y no me gusta la peli por eso pero bueno que la película no hay personalmente no hay por dónde cogerla tiene matices buenos tiene cositas interesantes la puesta en escena de Paco León no creo que sea tampoco tan desastrosa pero es un producto que tú no sabes ni a dónde va que la idea es una tontería y que en ningún momento te estás creyendo nada no te creen nada de lo que estás viendo así que para mí creo que es la película que menos me ha gustado de Paco León de estos cuatro largometrajes que tiene y le voy a dar pues un tres y medio para mí muy fallida a esta Rainbow dirigida por Paco León de Netflix espero que os haya gustado el vídeo ponedme en los comentarios si la habéis visto que me encanta leeros y compartidme vuestras opiniones entre nosotros sobre cine y nada no me enrollo más espero que os haya gustado el vídeo y seguiendo mucho mucho cine si os quiere adiós